Para un periodista como yo, la aparición de un nuevo diario es la mejor noticia. Sobre todo, si es un diario como este. En La Nación se habla claro. Si otros dicen, el conflicto ha derivado en activas beligerancias, La Nación titula... En La Nación nadie dirá irregularidades administrativas, cuando lo que corresponde afirmar es... Y también, por supuesto, a La Nación le encantan las buenas noticias. Pero siempre, siempre, en La Nación, las cosas se dicen al pie de la letra. La Nación es de todos. La Nación es de todos.